Soriana se para de su cargo a Pedro Martín Bringas, uno de los ejecutivos emblemáticos de Soriana y pues básicamente lo mandaron a chiflar a la loma después de las declaraciones que dio en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a aclarar ciertos puntos en este video. Primero, la razón por la que lo despidieron. Segundo, ¿por qué Pedro Martín Bringas se fue contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? Aquí lo vamos a ver a detalle. ¿Las acciones de Soriana empezaron a caer? Claro que sí, vamos a responder estas preguntas conforme vaya avanzando el video. ¿Es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien lo manda a despedir? Veremos eso también a continuación. Pero antes de comenzar me gustaría que me apoyaras a través de tu manita arriba. Si el video es de tu agrado, comparte con todos tus amigos si crees que mereces ser compartido y si eres nuevo suscríbete activando la campanita para que mis videos te lleguen antes que nada. Y pues bueno, vamos a ver lo que dicen las notas periodísticas. Primero que nada, aquí tenemos el encabezado que tiene precisamente, sin embargo, Soriana separa de su cargo en el consejo a Pedro Luis Martín Bringas, quien apoyó un frente contra AMLO. Él se dijo el pasado 7 de mayo que era líder de Frena. Compartió un video donde el empresario dio a conocer que encabezaría un movimiento que buscaría que el presidente López Obrador dejara su puesto. La cadena de supermercados Soriana separó de su consejo de administración al empresario Pedro Luis Martín Bringas, luego de haber sido nombrado presidente del Frente Nacional Anti-AMLO hace unas semanas. Agradecemos a Pedro Luis los muchos años de cooperación y participación en el consejo de administración de nuestra organización, a través de la cual contribuyó al fortalecimiento de la estrategia y crecimiento de la compañía. Informó Soriana por medio de un comunicado emitido en la Bolsa Mexicana de Valores. Y pues bueno, aquí tenemos precisamente cómo el 7 de mayo pronunciaba estas palabras. Vamos a escucharlo. Y esta tarde he aceptado ser el líder del Frente Nacional para la remoción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo acepté después de analizar profundamente cuáles son los objetivos y las formas para lograr este objetivo. Es un grupo que está conformado por la iniciativa pública, no privada. Es un grupo que consta de gentes de todos los partidos, de todas las razas sociales, de todos los niveles, estudiantes, profesionistas, empresarios. Y creo que es un grupo que, así como el coronavirus no respetó ricos, pobres, estudiantes o profesionistas, así el Frente Nacional, queremos que Frena sea el detonante para que antes del 1 de diciembre el señor López Obrador se vaya a su casa y salvemos a este país. Bueno, como vemos hasta inclusive le puso fecha en diciembre, AMLO se va a la Burger King según este tipo, ya quisieras. Entonces vamos a ver precisamente cómo comentábamos el día 9 de mayo y pues bueno, a través de las redes sociales como en el canal de este servidor vemos aquí en pantalla como el 9 de mayo algunos comentarios como ahora todos contra Soriana y a no comprarle a Soriana, ¿no? Bueno, básicamente Soriana se enfrenta a una situación peligrosa debido a la contingencia del coronavirus, a la pandemia. Ya de ahí tiene un problema porque está obviamente en crisis. Y a eso súmale que básicamente este tipo sale a decir este tipo de tonterías y pues bueno, meterse con el presidente López Obrador es meterse con la mayoría de la nación pues entendió muy bien el mensaje cuando precisamente en la Bolsa Mexicana de Valores caen sus acciones el jueves 14 de mayo. Esto coincide perfectamente con el hecho de que la gente se empezó a enterar para esas fechas de lo que ocurrió precisamente con el empresario. Si bien no fue una caída estrepitosa, lo que podemos ver es como Soriana tuvo esa señal de no confrontarse en estos momentos con el pueblo y pues básicamente obedecer las leyes que está poniendo el presidente Andrés Manuel que es básicamente pagar impuestos lo que no hacían con Enrique Peña Nieto porque ahí sí se beneficiaban a tal grado de que Soriana llegaba a repartir despensas a favor del prianato y a cambio el PRI le condonaba impuestos, ¿verdad? Entonces Martín Brincas habló con el hígado y dijo vamos contra el presidente porque me afecta en el bolsillo y bueno en Soriana el grupo de Soriana dijo este vato nos va a llevar a la quiebra, ¿no? Y vemos en instancias como precisamente Walmart entiende el mensaje antes que Soriana y decide pagar 8 mil millones de pesos al gobierno federal específicamente a la Secretaría de Hacienda para que precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador usara este apoyo, este dinero como apoyo para los mexicanos en la entrega de créditos, ¿no? Esto como beneficia el presidente también señaló como antes los empresarios no pagaban impuestos. Vamos a escuchar lo que dijo porque se preguntaron en la mañanera, le preguntaron ¿cuál es el beneficio inmediato? El presidente contesta y además de eso señaló como muchos empresarios inclusive quisieron no pagar impuestos, contrataban abogados para no pagar impuestos, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dice esto no es el prianato, me tienes que pagar. Entonces vamos a ver lo que está ocurriendo. De Walmart que pagó una deuda que tenía, preguntarle ¿cómo abona que esta gran empresa pague una deuda que tenga? ¿Cómo abona la reactivación económica? Y saber cómo van las 15 grandes empresas que le deben a la hacienda 50 mil millones de pesos. Pues todas están en vías de arreglo, la mayoría no quieren pleito, quieren arreglo y eso lo celebro y lo reconozco porque no se trata de ir a tribunales, si no se cumple con lo establecido en la ley, pues entonces tenemos que proceder con denuncias civiles o penales y ya también no es el tiempo de que con tácticas dilatorias se llevaban todo el sexenio en juzgados y al final ganaban o se condonaban los adeudos. Ahora no es así, porque si hay jueces que están archivando estos casos, con todo respeto se da a conocer a la opinión pública. Ya no se acepta la impunidad y además es otro el Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un hombre íntegro, recto, honorable. El fiscal general lo mismo, Alejandro Germanero, eso nos ayuda mucho y eso pues se sabe, además también se sabe que somos muy perseverantes, porque al principio algunos de estos despachos que hacían su agosto, los despachos fiscales, decían los empresarios, decían las corporaciones, decían las corporaciones, nos mandaban a decir que estaban muy fuertes sus casos. Entonces, les contestábamos que no, que incluso en algunos casos había defraudación fiscal y que se tenía que actuar penalmente y que se entendiera que eran otros tiempos que ya no se permitía el influyentismo. A lo mejor sus abogados estaban pensando que podían hacer las machingüepas que hacían antes. Entonces, ahora ya no, los mismos directivos ya no están confiando en los despachos y van ellos personalmente al SAT, a hablar con la directora del SAT, a decir, a ver, explíquenme, ¿debo o no debo? Y ahí se les explica y se les muestra, porque hay auditorías, porque se tienen todas las pruebas y ellos llegan al convencimiento de que lo mejor es buscar el acuerdo. Y esto ayuda mucho a la recaudación, a la hacienda pública y mi reconocimiento, en este caso, a Walmart. Bueno, ¿qué más reconocimiento quieres que el del presidente Andrés Manuel López Obrador? Ahí, si te das cuenta y si analizas las palabras del presidente, o sea, tiene un fondo, tiene un fondo porque dice si algún juez es corrupto, si alguna empresa no quiere pagar impuestos, pues se va a hacer del conocimiento público. ¿Qué pasa cuando es de conocimiento público? Es una pésima publicidad para una empresa del tamaño de Walmart, que en estos momentos, como tanto Walmart, como todas las empresas están pasando una crisis, no puedes sumarle otra. Y qué mejor que en estos momentos tengas la buena publicidad del presidente Andrés Manuel, porque dice mi reconocimiento a Walmart. Entonces, si te pones a pensar, la gente empieza a analizar y dice, ok, si Soriana se va contra el presidente, pues me voy a Walmart, ¿no? Me voy a los Bodega Horrera, tómale. Entonces, Soriana tiene mucha competencia y esto es lo que vemos en estos momentos. Para responder la pregunta del millón, el presidente mandó a despedir a un empresario, por favor, hágame el bendito favor, ¿no? ¿Cómo va el presidente a mandar a que despidan a un tipejo como Pedro Martín Bringas cuando está haciendo un trabajo excelso por el bien de la nación? Ahora bien, Soriana no le va a quedar otra más que pagar impuestos y amortiguar los golpes de esta severa crisis. ¿Cómo le va a enfrentar? No nos interesa, pero, pues bueno, aquí vamos a traer todos los detalles. Mi nombre es Iber Alejandro. Si el video te gustó, compártelo. Dale manita arriba. Si eres nuevo, suscríbete. Y nos vemos hasta la próxima.